El tema nos dice el grupo ACD, el tema que nos dice la cumbia, una cumbia con sabor a México Cumbia Vamos a bailar con el tema que nos dice la danza poblana A esos van los muchachos que nos lo pidieron hace rato Ritmo La poblana Grupo ACD Y sonido Así Es por si ando apoyando esa chingadera Pueba J Ahí está mi famosa, para mi muñequita, ella es su corazón Esas zonas se le gustan a mi fresa Cuando viene con el simonei Piegamelo No pone el simonei porque Hasta la pinta, manita levantas Oye que sabor, sabor, sabor No porque eso huele, gusta la panquera Las palas que vengo lo dice Las palas que vengo lo dice De lo que sea, pero que sea, pero que sea sopa Estoy cerrando Vamos a bailar la chichuca Pueba Pueba Danza poblana Grupo ACD Pago placer a los muchachos de hace rato ACD El patrón Dice Yo sé se la descarga mi niña Un besito Besito Besote Allá Para toda su comitiva Que nos acompaña La chichuca Ahí está mi fresa Chirosana mi látigo Ahí viene Allá Buena maquera Jueva Ahí está mi muñequita esa noche Sabroso Sabor Danza poblana Ahí está bailando mi buenita Échale esa voz Daniel Carlos Daniel Eres súper Dice Dice Es lo que se espera a mi vareno Pinchagua Ahora que mis años Que por qué agua Por eso Amores Amores Grupo Dice 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 Tice Dice Dice Eso nos dice la danza poblana Venga ese sabor Esa noche es el video para los alumnos La danza poblana Y alzame la cumbia ¿Se va? El tema que nos dijo para recordar al grupo ACD La danza poblana El Padrote